¿Qué pasaría si usted un día dice que su fracaso fue su mayor aprendizaje? Esto nos lo cuenta Joaquín Alberto Soto, precisamente desde su historia de vida. Quiero compartirles otra experiencia que tuve anteriormente en otra empresa, una distribuidora de cervezas de la marca Dove, la reconocida cerveza de los Simpson. Esta historia empieza más o menos en el año 2008, cuando nos dimos cuenta de la oportunidad que había, había unas personas que habían registrado la marca de cerveza en Colombia y necesitaban una distribución de esa cerveza para el país. Entonces nos dimos a la tarea de buscarlos y al final de cuentas resultamos elegidos para distribuir la cerveza. Eso fue hacia el año 2010 que se hizo realidad la cerveza para el consumo en Colombia, con muchos problemas en el modelo de negocio, en encontrar el nicho de mercado, cómo competirle a un monstruo como Avaria. Fueron unos retos bastante emocionantes, problemas de caja, pero bueno, digamos que problemas del día a día que se pueden presentar en cualquier compañía. Pero el gran Batacazos llegó hacia el año 2012, cuando la 20th Century Fox nos puso una demanda y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia nos obligó, a través de una medida cautelar, a suspender la venta de la cerveza. En ese momento esa cerveza era para nosotros el 70% de las ventas de la compañía. Recién estábamos en punto de equilibrio, llevábamos dos meses en punto de equilibrio, es decir, estábamos hacía dos años metiendo plata a la empresa, métale, 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 y nos quitaban el 70% de las ventas. Lastimosamente no pudimos hacer nada, la empresa tuvimos que cerrarla, con deudas hasta el cuello, pero lo bonito de esa experiencia es lo que aprendimos, y lo que aprendimos del fracaso, y el fracaso no hay que verlo mal. El fracaso antes es una oportunidad para uno aprender mucho. Aquí en Colombia se juzga mucho, se señala mucho por el fracaso, y tenemos que cambiar esa mentalidad y esa cultura. En Silicon Valley el fracaso es valorado, y no solo una, sino dos y tres veces. Hay que encontrar esas oportunidades de negocio, insistir, persistir, y lanzarse al agua y fracasar rápido, hacer iteraciones rápidas y lo menos costosas que se puedan hacer. Lo otro que aprendimos es que durante el fracaso es muy importante todo ese soporte de la familia, ese soporte de los amigos, tener en quien confiar, tener en quien te levante el ánimo, porque ahí te puedes sentir el hombre más inútil, más ignorante. En el caso mío, acababa de grabarme de un MBA con honores y vine y fracasé en la empresa, quebré la empresa, no me sentía muy bien que llegamos, pero ese soporte de la familia es fundamental. Y lo otro es que después del primer fracaso se hace menos doloroso, porque cambias de mentalidad, entiendes que es un aprendizaje natural de la vida, entiendes que hay nuevas oportunidades y que la vida sigue y seguramente vas a volver a fracasar, pero la actitud con la que tomes esos fracasos va a ser diferente. Por lo tanto, ese primer fracaso es el más doloroso y hay que hacerlo. Estoy seguro que muchas de las ideas de los proyectos exitosos hoy en día, las ideas iniciales eran muy mediocres. Había gente y equipos de calidad por detrás, pero las ideas eran muy mediocres y había que fracasar y fracasar hasta que le pudieran pegar a la idea que es. Y esos son los proyectos exitosos hoy en día.